Hay pánico y preocupación en el gobierno, pero oigan por qué. Sí, tiene que ver con la bendita Operación Calamar, que ya he pronosticado que si siguen hablando el bendito tema ese del desembolso de los mil millones de pesos en un día, cosa que yo no creo, y van a terminar cometiendo el error histórico de mencionar al hombre aquel. Luisa Binader y Miriam Germán se van a hacer a un lado y van a dejar que los gemelos fantásticos, al más puro estilo del caso Lisandro Macarrulla, terminen cortando esa cabeza. Y si se corta esa cabeza, ya nadie tendrá su rostro seguro sobre el cuello alguno en República Dominicana, arrastrando, en ese caso, la estabilidad macroeconómica de por medio. Pero bueno, oigan por qué en el PRM hay pánico. Porque cada vez que se repite el tema de que esta lucha contra la corrupción es selectiva y que solamente caen los del PLD, pero no ni siquiera los del PLD en su totalidad, sino solamente los de Danilo Medina, lo que se teme dentro es que, de la única manera que el presidente Luisa Binader se puede por lo menos proteger él de esa versión, es precisamente dejando caer unos cuantos del partido. Independientemente de lo que, por ejemplo, de lo que en verdad haya ocurrido con el caso de Górice, Sergio Moya, también es evidente de que hay un asunto político detrás. Es evidente que desde fuera se quiere propiciar la caída de elementos del PRM. ¿Cómo es posible? Y ojo, que con esto no estoy insinuando ni estableciendo que Gustavo Montalvo esté involucrado en nada de esto. Toma su nombre como un ejercicio de poder. ¿Cómo es posible que el ministro de la presidencia del gobierno pasado esté más exento de peligro en todos estos casos que los funcionarios del PRM? A estas alturas, es juego. La lógica del circo que se está viendo hubiese propiciado que aunque sea a Gustavo Montalvo se le invite a pasar por la Procuraduría para al menos decirle ¿y usted no sabía era que José Ramón Peralta andaba en malos pasos? Hay pánico en el PRM. Se necesitan dos o tres cabezas de ese partido para legitimar la lucha contra la corrupción o al menos impedir que el tema termine involucrando directamente a Luis Abinadera. Esa felicitación que le dio Joe Biden al Ministerio Público de República Dominicana viene a confirmar lo que yo he dicho. Quien está detrás de eso es el gobierno de Estados Unidos. Ahora, eso no quita que Luis Abinadera ya digamos acorralado, sin nada que hacer no le quede más remedio que tratar de capitalizar políticamente eso en la medida de lo conveniente por no decir posible. ¿Cómo se inocula? ¿Cómo se protege? ¿Cómo se salva Luis Abinadera? Porque el tema es que esa acusación de que es un asunto político sí lo afecta a él. O sea, si la gente termina creyendo que esto es un asunto político, que es un show, eso afecta a Luis. Y esa es la razón por la cual a mente que él no está detrás de eso tiene que hacer cosas. Cosas para que quede claro que en efecto él no está detrás. y parte de esas cosas es dejar caer dos o tres cabezas. Pero el asunto se completa si entre esas cabezas hay al menos una que le hace sombra. ¿Por qué usted cree, por ejemplo, que David Collado se protege y se cuida tanto en el ejercicio de su función de ministro de turismo? Él sabe. O a él le han dicho ten cuidado porque nada más fácil que quemar tu carrera política con un escándalo de corrupción. Ahí está la motivación para que no se dé nada de lo que él pregona no hacer a los cuatro vientos. Y le puse ese ejemplo porque así como vale con David Collado vale con Luis Abinader en el caso de la lucha contra la corrupción. Esto lo comenzó en este gobierno Estados Unidos. Pero ahora el presidente que ha pagado los platos rotos internamente tiene que capitalizarlo políticamente. Y ya en el PRM están comenzando a inferir, están comenzando a sospechar eso. Para que el presidente y su narrativa se convalide tienen que caer un par de cabezas del propio partido de gobierno. recordarles que la Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento a menos de su habitual 20% de descuento en los demás medicamentos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos y nadie te hace millonario más fácil que lo te don solo invirtiendo 20 pesos y pegando cuatro números en el agarra cuatro de lo te don para que te lleves 25 millones de pesos con el agarra cuatro agarra cuatro de lo te don señores recuerden la quinta pata suscríbanse en la quinta pata ahora mismo encima de mi dedo está el link con Edwin Cruz José Maracayo Fernando González y Mario Herrera la quinta pata hablando de todo pero no como todos suscríbanse a este nuevo proyecto pero les voy a dejar también a continuación en compañía de un capítulo de la quinta pata para que ustedes sepan de que va este nuevo proyecto bueno cuando a uno le dicen la verdad la verdad aquí ya la verdad molesta y tú ves a muchísimos periodistas deportivos encojonados encojonadísimos ¿sabes que los tigres más ripios son los de Ecuador? ¿el mundo? ¿el tigres más ripios son los de Ecuador? señores estamos hablando de silencio está hablando de pelota es lo mismo es lo mismo lo más duro más ripios ¿hay un mexicano que tiene el bate más grande del mundo? República Dominicana ¿en qué posición quedó? no, no está ahí lejos esa estadística no te la sabes tú en el mundial de pelota ¿en qué posición quedó? ¿en qué posición quedó? no, no nosotros tenemos lejísimo ahora la posición el ranking quedó menos el 10, 11, 12, 13 o 14 por ahí de Holanda ¿usted te acuerdas de Holanda? que nos dio en la madre y nos sacó y todos esos novaticos de Aruba nos dieron en la madre y nos patearon quedamos lejísimos pero por suerte quedamos por encima de Puerto Rico es lo importante soy con su maldita madre oye men Joey Otani el mismo papi el mismo Big Papi ha dicho que yo lo publique yo lo tengo que no que le guarda mucho respeto a los boricuas que ha aprendido mucho de ellos que para él no puede haber una comparación entre dominicanos y boricuas porque realmente le preguntaron que qué opinaba de que un pelotero boricual había dicho que ellos eran mejor peloteros que los dominicanos y el Big Papi dijo no yo creo que no o sea somos hermanos y yo he recibido muchas instrucciones y mucho apoyo y muchos consejos fulano 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 que son bonitos así Perry y Dominicana son hermanos entonces bueno la vaina es que Joey Otani la super estrella del béisbol japonés que lanza durísimo que es un buen lanzador que es un ronero hace de todo el pelotero más completo que se ha visto en el béisbol en el ataba a vos dijo verdad el tipo el tipo le dijo a un periodista en Estados Unidos que él que él tiene amigos dominicanos pero que lo dominicano y el mismo fanático es medio baboso medio boltero y que lo dominicano tiene que disciplinarse y y deja de hablar de dejar de hablar tanta mierda y ponerse a jugar pelota de verdad porque porque así es que son ellos que no juegan pelota de verdad no dice lo dominicano que no eso es lo que está diciendo que jueguen pelota porque en el papel se han quedado los equipos dominicanos de la mayoría de la participación del mundial ahora eso como dice Roche RD el mundial de béisbol es el mundial porque el mundial de béisbol para mí es una vaina el clásico como tú quieras como dice Roche RD es mentira eso es mentira no es mentira que no son disciplinados los jugadores los jugadores dominicanos no son disciplinados son disparates de lo que está hablando ¿y tú qué? ¿por qué no han ganado? disciplinados ¿por qué no han ganado? humildes sí que no son humildes eso es mentira ni humildes no, no es mentira tú quieres cosas más bullosas que un dominicano o tú recuerdas tú recuerdas Sammy Sosa en el año 1994 con la cabeza llena de aceite y con todos los carros y haciendo bultos y 15 mil y un séquito de lambones atrás señores pero eso no es lo que hace todo pelotero dominicano de cumple desde que pero y cuando viene y cuando viene el Big Papi y su Lamborghini Blanco cuando lo tenía se daba sus vueltas por Villajuana con toda una caravana y botando dinero y disparando ¿por qué le dieron el tiro ahí? porque estaba imprudente ¿ustedes los mexicanos no pueden hablar de bolteros? dime tú ¿de qué? usted no puede hablar de bolteros usted en México no puede hablar de bolteros pero estamos hablando de México o qué güey estábamos hablando de un tema estábamos hablando de un tema en específico en ningún momento se mencionó el pelotero mexicano los chinitos y los mexicanitos no sea oye lo va a mandar para México ahora mismo en dos minutos deportados ahí lo más seguro que lo espere ahí viene la migra ahí lo más seguro que lo espere algún cartel de última generación y que le dé para atrás y lo que ustedes han haciendo aquí ustedes dos es lo típico del dominicano ¿qué? ustedes dos principalmente tú lo típico del dominicano acabar con el dominicano yo no he visto yo no he visto un ser humano un ciudadano de un país de país alguno que sea más auto detractor que el dominicano tú ves que los mexicanos como él este vino aquí de México y se monta en la hora de acabar con los dominicanos pero defiende su México eso está bien por él que defienda México ¿verdad? ¿qué hizo el baboso japonocito ese? que ellos son los mejores y acabar con los dominicanos y ustedes no, no, no él no dijo que son mejores lo único que él elogió del Japón y es verdad es la disciplina con la que ellos se dedican y no acabó con el dominicano y la humildad y la humildad eso elogialo defender a los japoneses cuando se ponen en algo te dan son potencias son potencias muchas cosas el japoneses son potencias muchas cosas y vamos a hablar de deporte clavados gimnasia ahora béisbol el fútbol están jugando muy bien y tiene varios jugadores en Europa sumamente buenos estamos hablando de pelota pero oye pero estamos hablando de la disciplina deportiva en todo lo que se pone horqueta a la luz el tipo ni sabe hablar español pero mi estimado ok ya 15 minutos de Cuba a Japón habla de dominicana ¿qué te puedo decir de dominicana? nosotros somos nosotros somos el mejor país con el talento béisbolístico los que más le damos a las grandes ligas los béisbolistas eso es verdad y aquí están todos los equipos tienen su finca pero ¿cuál es el maldito problema de nosotros? ahí viene el pero pero ¿cuál es la verdad? pero el pero es la verdad es el gran problema del dominicano es el tractor de los suyos es mentira de forma que un dominicano hable 5 minutos bien de su propio país sin que termine con 20 minutos de cola acabando con el dominicano ok mira japonés ¿qué es japonés? elogió a su país un país disciplinado en el deporte del béisbol y trabajamos en equipo y somos humildes pero dominicanas son unos bolteros dicen que son la segunda potencia y no lo vi en el clásico ¿qué es japonés? acabó con dominicanas y nosotros aquí en vez de agarrar y hablar en estos micrófonos y mandar para la mierda al japonés y de frente a dominicanas empiezan a despotricar no va a haber argumentos para tú mandar a la M a ese japonés claro que sí porque no es verdad que ellos son mejores que los dominicanos y está demostrado en la MLB él no dijo que son mejores él no dijo eso llegaste al tema ¿y qué fue lo que dijo? que no son disciplinados que son luteros y eso no quiere decir que son mejores eso es lo que tiene que ver las declaraciones porque yo la leí y él dijo que Japón son disciplinados y humildes y que dominicanas que dicen que son la segunda potencia no los vio porque es verdad si eso no es un perreo y decir que ellos son mejores entonces tú no sabes tú no tienes lectura comprensiva muy bien anota bien tú no tienes lectura comprensiva Mario al tema al tema por favor dime porque no estamos hablando de nación por nación comparando Japón con República Dominicana estamos hablando del béisbol en béisbol somos mejores dominicanos conséntrate en las declaraciones que dio el japonés la leo y descodifica la voy a leer para que tú me des una opinión vamos leela estoy feliz de haber ganado el clásico para mi país nos preparamos silenciosamente los japoneses somos de perfil bajo pero demostramos que venimos después de Estados Unidos en Dominicana hablaron mucho de que ellos son la segunda potencia y no los vi en segunda ronda deberían ser más humildes y considerar si ellos son la segunda mayor potencia tengo amigos dominicanos pero su gente no es muy agradable del todo creo que necesitan un baño de realidad y trabajar humilde como se hizo Puerto Rico México y Venezuela donde dijo dime tu lectura de tu comprensión donde dice que él dijo que son mejores lo dijo claramente ni siquiera está la palabra mejores perdón me van a dejar moderar esto por favor ya leyó señores olvídense de la comparación de Japón República Dominicana estamos en pelota ¿verdad? ¿y para qué leímos eso? no porque lo que él está diciendo ahí y él se cuestiona pero si ustedes son la segunda potencia mundial no los vi no los vi ¿verdad? ¿qué hay que decir con eso? somos la segunda potencia mundial en béisbol estamos por encima de Japón sí ok analízame qué es lo que ha pasado entonces ¿con qué? con el papelazo que hemos hecho mi hermano primero tú eres fanático del béisbol tú sabes yo sé yo sé tú entiendes lo que implica una serie corta sí en el béisbol no parece porque si tú sabes eso no me estuve haciendo esa pregunta lo que pasa es que Japón disculpa Japón ¿cuántos campeonatos tiene? tres ahora tres ¿cuántos tenemos nosotros? ¿cuántos tenemos nosotros? ok explícame ahora ¿qué es lo que está pasando con con el béisbol de la república dominicana que en estos momentos Japón está por encima de nosotros que somos la segunda potencia y es válido en la serie en la serie del clásico que es una serie corta vamos a explicarte lo que significa serie corta pero Mario yo sé lo que significa tú me preguntas y no quieres que te responda pues responde tú mismo dale tú sabes dale dale tú dos minutos dale tú no a mí no me acuerdo yo hablo que mismo a Mario le duele mucho que el propio dominicano hable mal pero no reconoce no quiere reconocer que al dominicano le hace falta disciplina yo no 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 no